Por fin llegó el viaje de tus sueños. Visita Atenas, Santorini, Chipre, Turquía, Israel y con extensión a la espectacular Dubái. Escápate a unas merecidas vacaciones, 15 días por el Mediterráneo, las Islas Griegas, Tierra Santa y Dubái. Y lo mejor, con todo incluido, un éxito total, todo casi vendido. Quedan muy pocos cupos. Llame ahora y aproveche esta gran oferta. Únicamente cabinas con balcón, en el crucero a las Islas Griegas. No lo piense más. Llame y disfrute este viaje que quedará guardado en sus corazones y memorias para siempre. Quedan muy pocos cupos. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me he leído? Saludos cordiales. Yo soy Estivo Grande y estoy bien acompañado con algo que usted necesita saber y seguramente va a cambiar tu vida. Seguro que sí. Póngase los cinturones de seguridad porque aquí vas a viajar. Vas a viajar. Y ahí te presento, la preciosa Karen. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Steve? Muy encantada de estar aquí contigo compartiendo muy buenas noticias. Tenemos varias sorpresas. Si usted que quiere o que ha soñado con viajar a Israel o hay diferentes lugares, bueno, está llegando al lugar preciso porque hoy se puede cumplir tu sueño realidad. Cuéntame un poquito cómo está eso. Bueno, Karanda, te digo que tenemos la bendición grande de poder hacer realidad el viaje de sus sueños para todas las personas que nos escuchan, que nos miran. Tenemos varias rutas en nuestra compañía Glory Journey Global Tours. Es una compañía que está marcando esa felicidad en la vida de las personas. Después de que hemos pasado pandemias, tantas pruebas, tanta gente que se ha ido de este mundo y otra gente que de repente no han visualizado, ahorran, ahorran, ahorran. Y de momento, de repente Dios te llama y no has viajado, no has conocido el mundo, las bellezas que Dios ha puesto en este mundo para que uno vaya y comparta y viva. Por ejemplo, yendo a Israel, yendo a Turquía, yendo a Dubái, yendo a Europa, lo que es la parte de Roma, Italia. Tú tienes que poner cuál es el viaje de tu sueño. Tú lo que tienes que decir, ojo, mi sueño es ir a Israel. Pues te hacemos posible ese sueño de Israel. Quieres ir al norte de Italia, te lo hacemos posible. Qué chévere. Y la cosa es que la gente piensa, claro, con dinero, con mucho dinero puede la gente viajar. Y aquí es que estamos hablando de cosas tan insignificantes cuando estamos hablando, comparándolo con tantos viajes juntos. Así es. Por ejemplo, hay un paquete en la actualidad que tiene, por ahí lo tenemos acá en pantalla, si lo, bueno, la gente que nos escucha a través de Spotify o a través de las plataformas de audio, estoy colocando acá detrás de mí un número de teléfono donde sale también las personas viajando en diferentes lugares. Vamos a hablar un poquito de este paquete en particular. Cuéntame. Este paquete es un paquete que ha marcado historia en Glory Journey Global Tours. ¿Por qué? Hicimos un paquete para lanzarlo como prueba. Ese paquete nosotros ya, nuestra compañía viajó, lo hicimos nuestro grupo de operación para poder saber qué calidad de viaje le damos a las personas. Este paquete incluye saliendo de Miami o New York, en este caso yo sé que a través de esta plataforma nos escuchan a través del mundo entero. Sí. Pero, por ejemplo, desde Miami o Nueva York salimos a Israel, son cuatro días y tres noches en Israel y está incluido todo lo que te voy a decir. Está incluido el vuelo, o sea, llevamos al pasajero desde Miami o desde Nueva York a Israel y lo volvemos a traer ida y vuelta. Están incluidos los pasajes. Llegamos a Israel, están incluidas todas las transportaciones. Quiere decir que un guía específico en Israel nos recibe al grupo. Nos llevan al hotel de cuatro estrellas e incluye todas las comidas. ¿Qué son todas las comidas? Desayuno, cena y el almuerzo en ruta. ¿Por qué en ruta? Porque también el paquete incluye la peregrinación de nuestro Señor Jesucristo. Y en la ruta vamos a almorzar. Y no solamente lechuga, es un buen almuerzo, es almuerzo completo. Muchas veces las compañías de tours, y yo sé que mucha gente que nos escucha ahora y que nos está viendo, han viajado y lo que les incluye solamente es el desayuno. Y el pasajero tiene que pagar el almuerzo o tiene que pagar la cena. No, nosotros lo hacemos completo. Y aparte, ya en este paquete, te repito, está incluida la peregrinación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en Israel. Sí. Ok, vamos a visitar, por ejemplo. Y no estamos hablando de desayuno continental, el famosito. No, no, no. Completito. Estamos hablando que usted se va a recordar los tours de nuestra compañía por la calidad de servicio que le damos y todo lo que incluimos. Y por un pequeño costo. O sea que realmente es el viaje de sus sueños. Ojo, la peregrinación de nuestro Señor Jesucristo incluye, por ejemplo, te voy a nombrar uno de tantos lugares. La tumba vacía. Ajá. El muro de los lamentos. Sí. La vía dolorosa. El monte de los olivos. Monte Sinaí. Monte Tabor. Cafarnaún. Galilea. El río Jordán. Belén. Y tú ahí puedes, en cuatro días, es un viaje intensivo donde vamos a vivir lo que el Señor Jesús vivió en la tierra. Vamos a vivir su ministerio. O sea, es una cosa maravillosa. Y si nosotros ponemos por separado, te puedes imaginar el día de la tierra. Y costo, estamos hablando de que algo que te puede salir en 20, 25 mil dólares, lo puedes hacer por una fracción, una pequeña fracción. ¿Quieres saber cuánto? Bueno, va a depender del paquete cuando tú llames. Así es. Pero en este en particular, porque puede pasar, por ejemplo, unos meses, y tú vas a escuchar esto en unos tres, cuatro meses, y ya ha pasado ese viaje. Así es. Entonces, fíjate, ahorita está en 6 mil. Este está en 6 mil, ¿verdad? 6 mil 399 dólares, pero no solamente en Israel. No, 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 no. Estoy empezando. Escucha. Sí, sí. Todo lo que te digo, Steve, está incluido. Transportaciones. Ajá. Todos los aéreos. Sí. ¿Ok? Las comidas. Sí. ¿Ok? Aparte, la excursión ya, la peregrinación de nuestro Señor Jesucristo en Tierra Santa. Y no tan solo eso, escucha, terminamos el cuarto día en Israel, llegamos al hotel, nos recoge otra vez el guía. Sí. Y nos lleva al puerto de Haifa, que está en Israel. En ese puerto de Haifa, vamos a ir al puerto principal donde salen los cruceros. Este paquete incluye un crucero de siete días en el Mediterráneo. Escucha eso, escucha eso que es importante. Siete días en el Mediterráneo, escucha, ya visitamos Israel. En este paquete de 6,399 incluye cinco países. Ajá. Ya fuimos a Israel. Sí. Ya está la excursión. Sí. ¿Correcto? Llegamos al hotel, lo dejamos al hotel y nos vamos entonces ahora a Haifa al puerto. Nos lleva, la transportación incluida, a coger el barco. El barco nos lleva a un segundo país, que es Chipre, Lima Sol. Esa es la isla privada, que están en todas las películas. Esa isla privada. ¡Qué belleza! Esa isla privada fue la que le regaló Marco Antonio Clopatra. ¡Wow! Tiene historia, o sea, es una belleza. Ese es el segundo país. Ahora, después, el barco nos lleva, durante los siete días de navegación, nos lleva a Grecia. Grecia incluye Atenas, Santorini, que es una isla muy romántica, bella. Tú miras esas películas, vete al internet, les invito a los oyentes y a los que nos están viendo, que vayan al internet y hagan Google y miren Santorini. Lo llevamos a Santorini. Eso, para todos si no vienes a Santorini directamente, es un billetal. Sí. O sea, por favor. Incluye Míkonos. También es Grecia. Es la parte de Grecia, que es el tercer país. Míkonos es la isla de los remolinos, de los vientos, de las celebridades, la vida nocturna, un espectáculo allá. Imagínate, o sea, ya estás soñando. Usted sueña y sueña que nuestra compañía le hace sus sueños realidad y por un bajo costo. Porque lo podemos hacer, nos comprometemos con la gente, le damos calidad. Yo soy la representante, yo soy la presidenta y yo soy la que arma los paquetes. Hay dos números que vamos a dar para que usted de una vez empiece a llamar y preguntar. Yo quiero saber, hay mucha gente que le pasan cosas milagrosas allá en Israel. Van a pasear, van a disfrutar y vaca, guala, se sanan. O sea, tienes que vivir, tienes que vivirlo. Y estamos hablando únicamente en este paquete de 6 mil dólares. 6 mil dólares no es nada. Y tienes la oportunidad de hacerlo llamando a este número telefónico. Y quiero que lo anotes, es el 1-800-945-0058. Anótelo allí porque este teléfono puede cambiar tu vida. Literalmente, 1-800-945-0058. Y este otro teléfono que es, creo que es el tuyo, el particular. Pueden llamarme a mí personalmente al 305-773-0736. 305-773-0736. Yo doy un servicio personalizado. Tengo todo un equipo de trabajadores, de operadores, que damos la excelencia. Trabajamos para dar la excelencia al cliente, al viajero. Pero yo, personalmente, si quieren hablar conmigo, con mucho gusto, yo los atiendo a mi teléfono. Si no les contesto, ustedes me mandan un texto que yo les contesto cuando tengan la posibilidad. Ahora, vamos a seguir viajando. Vamos a seguir viajando. Yo he terminado. Vean ustedes, escuchen. Me quedé en el tercer país. Me quedé en Grecia. Sí. Recuerda, estamos ya en el crucero de 7 días en el Mediterráneo. En uno de los cruceros más prestigiosos de la historia. Prestigioso. Calidad. Ahora, llegamos a Grecia y de ahí nos pasamos a Cusadasi. Cusadasi. Cusadasi es ya Turquía. Ese sería ya el cuarto país en este paquete que estamos visitando dentro del crucero de los 7 días. Cusadasi, Turquía divide Europa de Asia. Cusadasi es el puerto principal en Turquía. Donde está Turquía, llega el barco ahí, resulta que está cerca de Éfesos. Ahí vivió la Virgen María. Ahí cuando matan a Jesucristo, cuando lo crucifican, y ella se va con su hijo Juan, el apóstol del amor, el apóstol del amor, fueron a vivir a Cusadasi, a Efesos, que está cerca de Cusadasi. Ahí está en Cusadasi, tú puedes apreciar Efesos, recorrer Efesos, y aparte ahí está la Casa de la Virgen María, que ahora es un museo. Está intacta. O sea, todo esto que te estoy contando es historia. Historia vivida, historia de la Biblia, historia del mundo. Porque Israel y el Mediterráneo tienen una historia inmensa, enriquecida de historia, de la parte espiritual. Bueno, después de allí, terminamos en Cusadasi, nos regresamos al barco, y de ahí nos vamos otra vez a Al-Haifa, donde cogimos el barco, y nos espera el guía turístico de Israel, nos espera allí, para llevarnos entonces al aeropuerto, ¿ok?, donde vamos a agarrar un avión, para irnos a Dubái. En avión, o sea que volamos otra vez a los pasajeros, desde Israel a Dubái. En Dubái vamos a estar tres días y dos noches. En Dubái. Ahora, muy importante que me escuchen, y tú, Steve, escucha esto. Aquí hay un pequeñito cambio, muy pequeño. En Dubái vamos a estar, los tres días, le vamos a dar al pasajero el avión, le damos un hotel, cinco estrellas. Imagínate, Dubái es todo dinero, todo millones, cinco estrellas. Vamos a darle los tres días, desayuno full, de primera. Y tenemos dos noches allí, tres días, dos noches. Una de las dos noches le vamos a dar la cena, y la cena va a ser en un safari. O sea, nos recoge el guía en el hotel y nos lleva una tarde espectacular hasta que caiga lo que es el sol, hasta la noche, cuando ya cierran, que es casi como a las doce de la noche. Estamos ahí toda la tarde con los camellos en el desierto, disfrutando el desierto, viviendo la vida del Mediterráneo. Imagínate, y después de ahí vamos a darles un show, un espectáculo. Va a haber belly dancing, todos esos árabes bailando con esos trajes de luces. Es espectacular. Yo lo hice el año pasado con nuestro equipo y fue una belleza. Por eso quisimos traerlo en este paquete, porque la gente va a vivir ese momento mediterráneo. Y va a haber una cena, una cena en abundancia. Ellos cocinan para nosotros. Estamos comiendo y estamos viendo el show. Somos nosotros las estrellas, no ellos, nosotros. Nos están sirviendo nosotros. Es algo bello. Ya, entonces, ahora, en esos tres días, vamos a estar visitando, durante el día, vamos a estar visitando las partes más importantes de Dubái. El viejo Dubái, la ciudad del futuro, las palmas, los moles, todo, todo lo más importante. Ahí el cambio es que cada quien se paga su lunch. Ahí sí no le damos lunch. ¿Por qué? Porque estamos en una agenda muy apretada. No tenemos tiempo de compartir como grupo, porque tenemos que hacer el mínimo de tiempo, el máximo de tiempo. Tenemos que ganarlo para poder ver lo mejor que podamos ver. Todo alcanzar a hacer lo que es la excursión. O sea, la excursión de Dubái está incluida en el paquete. Ya terminamos ahí y ya regresamos a nuestra realidad. Sí. Ya hemos viajado, ya hemos soñado, ya lo hemos vivido. Y ahora venimos de regreso ya a Nueva York o a Miami o donde la gente venga del mundo entero. Lo regresamos de regreso. Y eso es por 6,399 dólares. O sea, es un regalo. Te hacemos posible tu viaje. Y esa es una de las rutas. Este paquete ha sido un éxito total. Que nos vemos en la obligación, Steve, de repetirlo. Tenemos llenos ya cuatro viajes este próximo año. Ya está lleno. Porque mucha gente, mucha gente no ha podido ir en esta primera ruta que hicimos porque los niños en la escuela, tienen que planear sus vacaciones, tienen que pedir permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso ya lo hemos hecho ahora como el sello de nuestra empresa. Porque ha sido algo espectacular. Un éxito total. Está bien. Y el número a llamar es importante para que usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, pueda hacer y marcar ese número para que así agarre más información y haga las preguntas necesarias. Oye, yo quiero ir casualmente a tal país. Pregunte porque puede ser que en este paquete no esté, pero hay otros paquetes que sí. Entonces el número tuyo a llamar. Bueno, si quieren hablar conmigo personalmente, 305-773-0736, 305-773-0736. Ese es mi número directo. Van a hablar con la presidenta de la empresa. Aquí estoy para servirles a usted y hacerle realidad sus sueños. El número 800 es importante también que lo tengan allí. 1-800-945-0058. Ese número es para que usted pueda preguntarle a todo el equipo, a cualquiera del equipo. Una de las cosas que quería mencionarte, Steve, compartirte con mucha humildad, es que nosotros podemos dar ese precio porque nosotros no somos un third party. O sea, un intermediario. Un tercero. No, no somos un tercero. Nosotros trabajamos directamente con Israel, directamente con los operadores. O sea, directamente con la gente de Dubái, directo con Israel. Tenemos la bendición. Tengo muchos años en la parte de publicidad. Estoy súper conectada. Entonces esto ha sido un éxito porque puedo dar ese precio porque puedo darlo, porque trabajo directamente, no soy intermediaria. Exacto. Entonces imagínate, eso no lo hace todo el mundo. Buenísimo, buenísimo. Y sabe algo que seguramente usted ya se lo imaginó, pero los que no, bueno, se lo voy a platicar acá. Fíjense, estamos hablando de las cosas maravillosas que es los diferentes sitios. Pero imagínate lo rico, lo precioso que es el propio barco, el propio crucero, el disfrute de esos días, el disfrute de cada de las instalaciones que podemos conseguir allí. Mira, ahí es algo espectacular. Tenemos casino, piscina, hay clases de gym, de spa y todo eso. Súper chévere, pero tenemos tres galas. Es bien interesante porque el capitán del barco hace tres galas. Una gala, la primera gala es black and white. Tienes que estar con tu tuxilo bien, pero bien vestidito. Ponerte ese clóset, mejor dicho, transformarte. Y el segundo, la segunda gala es todo de blanco. Blanco, la gala es blanca, va a estar el capitán con nosotros. O sea, son tres galas. La tercera gala, él no está con nosotros, pero lo deja todo ya organizado porque es una cena, una gala de culinaria. Todo italiano, porque el barco es italiano. Entonces, las comidas ahí, todo es para que nos necesitamos estilo italiano, pero todo es italiano. Ahí no está el capitán. Eso es algo espectacular para las fotos, los recuerdos. Tenemos cabinas de balcón. Tenemos cabinas sencillas. Cabinas de Ocean View, con vista al mar. Entonces, nada, aparte de eso, también tenemos, eso ya sería extra. Hacemos excursiones privadas dentro de, usted cuando está en el barco, usted está libre. Ahí no tiene un tour guide, un operador guía que lo está guiando, como por ejemplo en Israel o en Dubái. No, en el barco usted está libre. Usted hace lo que usted quiera. O se queda en el barco o de repente quiere hacer alguna excursión, también las excursiones privadas las damos nosotros. Trabajamos directamente con los operadores de Cusadasi, los operadores de Grecia. O sea, estamos trabajando directamente con todo el mundo. Y nuestros paquetes son un poquito extra, pero casi nada. 220 dólares. Tú vas a tres islas y estás todo el día privadamente, nos vienen a recoger. Eso aparte, eso no tiene nada que ver con los 6.399. Como que no lo hagas, igual te la gozas. Porque te sales del barco y vas a las playas de Grecia y las griegas. No, y lo rico es que todo, bueno, en la mayoría está incluido. Si usted quiere hacer excursiones extras dentro del mismo barco también o de la misma excursión, hay excursiones pequeñas y usted también puede realizar. Eso sería extra. Extra, sí, pero no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Pero si lo quiere hacer, porque vas a tener pues un mayor conocimiento, por ejemplo, de... Por ejemplo, en Cusadasi. En Cusadasi tenemos una excursión privada donde vamos a estar cuatro horas en un barco lujoso, perdón, en una transportación lujosa, aire acondicionado, todo de primera categoría. Nos recogen en una hora, nos llevan a una hora porque es importante el tiempo. Porque si usted lo hace por su lado, de repente se atrasa y entonces el barco la deja. Ahí no somos responsables. Entonces, Glory Journey Global Tours te invita, te invita a que hagas estos viajes con nosotros y nos responsabilizamos en que usted no se quede del barco. Estamos como... ¿Me entienden? Sí. Si vas a la excursión privada, todo lo controlamos nosotros. Y algo muy interesante, nuestro equipo viaja. Por ejemplo, yo viajo con mis pasajeros. Pero como si yo tengo... O sea, que tú vas a estar cuidando todo el proceso. Siempre, siempre, siempre. Y si tengo demasiados viajes, entonces tengo a mis operadores que representan mi empresa, Glory Journey Global Tours, que alguien de nosotros siempre va a estar babysitting, o sea, con ustedes, ahí cuidándonos. Cuidando. Y aparte, el guía ya, cada grupo representa de 45 a 50 personas. Yo voy a estar allí, ¿sabía usted? Voy a estar... Porque voy a agarrar y voy a filmar todo el proceso para que usted pueda disfrutar. Las personas que no han podido ir puedan después mirarlo, puedan disfrutar. Pero qué rico. Entonces, en pocas palabras, vamos a ir a diferentes sitios. Cuéntame de nuevo para que la gente escuche. Ya, vamos a ir. Recuerda, este viaje es de cinco países. Empezamos con Tierra Santa, que es Israel. Que ya ir a Israel es una bendición. Llegar a Israel. Hay un dicho, Steve, y no es un dicho, es una realidad. Tú sabes cómo entras a Israel. Pero tú no sabes cómo vas a salir. Pasan cosas maravillosas. Siempre sale a mejor, por supuesto. A mejor, exacto. Es Tierra Santa, imagínate, para aquellos creyentes, aquellas personas que yo soy creyente. Es que casi todas las religiones están dando vuelta en ese mismo lugar. Exacto. Y en ese mismo, es la misma creencia. O sea, sale de la Torá para... De cualquier tipo de región. Impresionante. Tú llegas a Israel es algo espectacular. Israel, estamos con las islas del Mediterráneo, que incluye las islas griegas, y incluye también Cusadasi, y también Limasol, que es la isla de Chipre. Ahí estamos, ahí son tres países más. Y después terminamos con Dubái. O sea, que son cinco países a los que te llevamos, incluyendo los vuelos, ida y vuelta, incluyendo el vuelo de Dubái dentro de Israel, incluyen todas las transportaciones, incluye las excursiones de Israel dentro de los cuatro días que vamos a estar allá, y de nuestro Señor Jesucristo, incluye la excursión en Dubái, imagínate, y las tres comidas en Israel, hotel cuatro estrellas, otro cinco estrellas, cena, safari. Oye, es una locura. Eso, nadie, pero ¿cómo, Karen, tú puedes hacer algo? ¿Por qué lo puedo hacer tan barato? Porque nosotros trabajamos directamente, nuestros proveedores vienen directamente de Israel, de Dubái. No somos intermediarios. Tenemos la bendición. Dios nos ha abierto esa puerta para poder conectarnos. No nos interesa venir y hacer millones. No, queremos hacer el viaje realidad. Por eso le llamamos el viaje de sus sueños. Glory Journey, Global Tours, se hace realidad el viaje de tus sueños. Sí, porque la mayoría de las otras empresas lo que hacen es, hay que pagarle a la radio, hay que pagarle a la televisión, hay que pagarle aquí y allá al periódico. Y se va a un dineral. Las comisiones. ¿Y quién lo paga? A las operadoras. Las personas que viajan. Exacto, los intermediarios. Exacto. Entonces, en cambio, usted se está ahorrando todo eso. Porque usted lo está viendo por acá o lo está escuchando por acá y directo va a disfrutar de estos viajes, el viaje de tus sueños. Oye, sería bueno entonces que llame a este número telefónico, que es el 1-800-945-0058 de Glory Journey Global. Qué bonito el nombre. Global. Yo le dije a Dios, aquí me aquí, aquí estoy. Dame el mundo entero. Pero si me crees digna, vamos a hacerlo con honestidad, integridad y hacerle posible al pueblo de Dios. Escucha esto, porque quiero que sepas una cosa. El corazón de nuestra empresa, de Glory Journey Global Tours, es Israel. Ese es el corazón de nuestra empresa. Qué lindo. O sea, claro, eso te digo, soy una mujer de fe, y yo dije, bueno, señor, yo llevo a tu pueblo a Israel. Ahora, vamos de Israel, podemos ir a Israel Egipto, Israel Petra, Israel Estambul, con Cappadocia, haciendo los globos. O sea, óyeme, podemos hacer muchas cosas. Ahora, no quieres ir a Israel, bueno, no estás preparado, ya fuiste, bueno, te llevamos entonces al Vaticano. Podemos llevarte al norte de Italia, podemos llevarte a Roma, podemos llevarte a Italia, Florencia, Venecia. Imagínate, muchas veces. Es que Israel, Israel es como comer, como comes. Tú comes, ¿y qué es lo que sucede? Agarras y vuelves a comer el día siguiente. O inclusive, el mismo día, comes tres veces. Porque Israel es eso, es como un alimento espiritual. Te da fuerza, te da energía. Por eso que tú dices de que las personas que entran siempre salen diferente. Así es. A mejor, por supuesto. Así es. Sienten como algo que cambia. Le estabas hablando de que gente dice, no sé qué es lo que pasó, pero allí donde me bañé, donde agarré el agua. Porque mucha gente dice, bueno, esta agua está bendita y salen cambiados. Inclusive, con el puro muro, el muro de los lamentos, la gente sale cambiado. Sí, tú puedes llevar tus peticiones al Señor, las presentas en un papelito, las metes en el huequito. Te digo, Glory Journey Global Tours. Nosotros hacemos, trabajamos con más de 800 pastores acá en el sur de la Florida. También trabajo con más de 500 pastores en Ecuador. Ahorita tenemos las conexiones también en República Dominicana con las iglesias evangélicas y también con las iglesias católicas. Tú sabes que para Dios no hay religión. Todos somos hijos de Él. Trabajamos con sacerdotes. Trabajamos, si quieren hacer sus grupos, estamos preparados para llevarlos con calidad. Y a un costo súper, pero súper económico. Si solamente les interesara Israel. Ajá. Y yo creo que ahora es una oportunidad, si usted quiere llamar, hacer la oportunidad de hablar conmigo, lo puede hacer. Me llama, si no le contesto, mándenme un texto que yo de seguro le contesto. Tengo el WhatsApp con el mismo teléfono. Si es que nos llaman de otros países, 305-773-0736, 305-773-0736. Ese es mi teléfono personal. Buenísimo. Perfecto. Entonces ya usted tiene la información. Marque el teléfono 1-800-945-0058 para que pueda pedirle información directamente a las personas que están allí para atenderles. O llamar a Karen directamente y preguntarle, Karen, a mí me interesa esto. Me gustaría viajar a tal país. ¿Tendrás paquetes para tal país? Así que llame a Karen al 305-773-0736. 305-773-0736. Buenísimo. Entonces, mis amigos, gracias por estar con nosotros en este día. Bueno, despídete. Las cámaras son tuyas. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el pueblo que nos están escuchando, tanto por la vía visual como por la vía de audio. Los invito a que nos llamen. Les hacemos su sueño realidad, lo que es para viajar. Aquí estamos para ustedes. Les armamos cualquier tipo de paquete que usted quiera y adelante. Llámenos. Así es. Así que, bueno, mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Nos vemos pronto. Bye, bye. Cuídense. Por fin llegó el viaje de tus sueños. Visita Atenas, Santorini, Chipre, Turquía, Israel y con extensión a la espectacular Dubái. Escápate a unas merecidas vacaciones. 15 días por el Mediterráneo, las Islas Griegas, Tierra Santa y Dubái. Y lo mejor, con todo incluido. Un éxito total. Todo casi vendido. Quedan muy pocos cupos. Llame ahora y aproveche esta gran oferta. Únicamente cabinas con balcón. En el crucero a las Islas Griegas. No lo piense más. Llame y disfrute este viaje que quedará guardado en sus corazones y memorias para siempre. Quedan muy pocos cupos.